Gracias José por esas 100 estrellotas ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan, ¿ya actualizaron o no? No sé qué pedo, está todo bien raro Cambiaron lo de aquí de los amigos Lo pusieron acá los de reciente Los del clan, bien curioso Y lo de acá de los cincos de las cajas También está bien rarísimo Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenido Edgar, gracias por esas 100 estrellotas Te mando un besotote No sé, según hay un nuevo mapa, ¿no? Ah sí, aquí está, miren No he descargado nada, la acabo de actualizar ahorita Y no he descargado nada Vamos a descargar todo Hola Junior, ¿cómo estás? Edgar, gracias por esa 100 Te mando un besote, muchísimas gracias Hola Shirley, hola Teletubbies, saluditos Joel Aquí estoy, quiero ver qué manejas en directo ¿Por qué? Hola Carla, amor, invítame, claro que no más Voy a meter codiguito para los que tienen la actualización Me dijeron que no la había actualizado Me dijeron que no la actualizara porque muchos no la tenían Entonces si yo meto código, pues no creo que Que muchos la vayan a tener Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias Andrés por esa compartida Bienvenido, bienvenido No sé si usted, Dios, ¿a quién la tiene? ¿Qué va a haber en la actualización? Pues hay un nuevo mapa, este Pero no sé qué tal está Yo me imagino que ya, yo la tengo Bújate Natalia ¿Cuándo jugarás conmigo? Cuando quieras Shirley Me imagino que todos van a andar aquí ¿O qué? ¿De qué trata esto? ¿Es con rango o sin rango? ¿Qué pedo? No entiendo, miren, todo está bien movido Miren, los amigos los pusieron así Esto de Residentes está así Todos los logos de acá están bien raros El RP no hemos recolectado Pues, a ver, ¿qué tal está? Yo no la tengo ¿Qué tal el Gima? Ya anda, ya anda, ya andamos Ya bien damos bien de resultados Hola Juan, gracias por esas 30, te lo agradezco muchísimo La actualización está espantosa No la he calado, eh, la verdad Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido Pues que no tengo a nadie conectado aquí Que quiera jugar conmigo Alguien que se conecte para que juegue conmigo Hola Jonathan, bienvenido A mí no me sale la actualización A mí me salió ahorita, de hecho acabo de entrar y me... Me salió Pero pues dije, bueno, la voy a actualizar A ver qué pedo Pero pues no No, no, ¿cómo se dice? Nadie... Nadie creo... No sé si la tengan ¿Qué hubo César? Hola Sombra No olviden dejar su reacción Compartir el directo Se agradece muchísimo Si dejan su reacción Si te comparten el streamcito Se agradece mucho ¡Eh! Muchas gracias Juan González Por esas 500 Te mando un besotote Muchísimas gracias De hecho nos vamos a quedar aquí en el obvio Porque no creo que muchos tengan la actualización Muchos dicen que no las... Que no les ha salido No, yo sé A nadie les ha salido A mí sí me salió, perdón Porque a mí no me muestra para actualizar No lo sé ¡Eh! Muchas gracias Juan Gracias por tus 500 Te lo agradezco bastante Quedas ahí fijadísimo Pero no sé si ellos quieran jugar conmigo, Carlos No No sé si ellos quieran jugar conmigo Por ejemplo Aquí la Natalia y el Galindo Pues sí Porque ellos sí dijeron que quieran jugar conmigo Pero no voy a invitar al Van No voy a invitar al Monchito No voy a invitar a la Tóxica Porque no sé No sé si ellos quieran jugar conmigo Yo los puedo invitar Pero qué tal si no quieren jugar conmigo Y me rechazan Mejor me ahorro la rechazada A mí sí me salió Bueno, entonces vamos a meter un código Míralo y los códigos Es que qué raro está todo este pedo Todo está bien raro Ya le sacaron más cosas Ahorita vamos a averiguar todo ¿Quién es esa preciosa que está en el gym? ¿Me la presentes? Claro, Vanessa Ay, claro ¿Hay colaboración con Goku? Creo que no Creo que eso sí va a salir hasta el otro año, ¿no? O cuando sí Algo así Vi que hasta el 2023 Hola, llegados Ense voy a hacer Gracias Sácalos De esa escuadira A ir a Saludos, bares ¿Cómo estás? Hay que probar Es que hay que ver qué pedo A ver Alguien que tenga la televisión Que se meta ¡Órale! Rápido Antes de que nos vayamos Antes de que se emparejen Los que andan Aún hay poquitos jugando Hola, Alejandra ¿Cómo estás? Todo lo nuevo A veces mejor ¿Quién sabe cómo está? A ver, déjenme ver un tiro Aquí me va a dar el M4 Watchen A ver ¿Dónde más hay ruleta? Aquí me va a dar el traje Hola, Romero Está más raro que yo Está más raro que yo esto, ¿eh? Está tan raro O sea, todo se ve bien ¿Quién sabe cómo? Bien curiosito Hola, Aventura, Diego ¿Cómo andas? Bienvenido ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran? ¡Saludito al Luis! ¿Cómo andas? Ah, checa los logros Me tiran nuevos A ver Chale, no manches No tienen el mapa A ver, vamos a ver A ver si ya lo tienen ¡Galindo! ¿Cómo que no tienes el mapa, Galindo? A ver, descárgatelo, Galindo Rápido Yo también quiero hacer Pierna cuando me invites Alguien cuando quieran ¡Qué raro que usted Yo tiene la actualización Y dije, bueno, pues lo voy a actualizar Ahorita me están diciendo que no Porque no mucho la tienen No olviden dejar su reacción Y compartir el directo Comparte el directo Y deja tu reacción ¿Cuándo lo dijiste? ¿Ya? ¿Ya? Igual A ver, vamos a ver Si actualizamos Ah, si, si Sin parejo que diga No tengo la actual todavía ¿Cuándo sale ya? Así, bien, bien ¿El de 15? Hola, ¿cuánto tiempo? Pensé que ¿Cómo que? ¿Cuánto tiempo habrán? Si ayer no vine Pero hoy sí No, ayer sí vine Ayer sí vinimos Sabrán El que no vino Fuiste tú ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo siento Muy lagueado? ¿Son yo? Sí, se siente lagueado ¿Cuántos jugadores son? ¡Ay, qué feo! Se ve todo esto ¿Por qué le pusieron Así todo? Del micrófono ¿Dónde estamos? No lo sé, Rick ¿Qué hace, Joaquí? ¿Qué se hace tú? ¿Es el nuevo mapa? Sí, es el nuevo mapa ¿Qué se hace aquí? Yo se los transfiero Pero sigan, sigan, sigan ¡Acepten! Claro No, pues tirate En cualquier lugar Si es el nuevo Alguien lo conoce A ver Tírense ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, Alex ¿Cómo estás? No me notificó Chale Mira, ya va gente ahí Ya nos morimos Peltitas No, Paula No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya valió Madre ¡Ay, mamá! Oye, esa sensibilidad Es como que se movieron, ¿verdad? Sí, yo la siento bien tieso, ¿eh? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No, me morí No, está muy nuevo esto Que no lo veo ¡Muere, mamá! Aquí está, aquí está, aquí está ¡No! ¡Han llegado de arma! ¡No! No No Este es como un minirángel No No se puede revivir, ¿verdad? Sí se puede revivir No Tienen que recoger tus tarjetitas, ¿no? Ok, ahí me apareció una tarjetita Esto es que Déjenme me adapto Dejen que mis ojos Se adapten A los colores ¿Ok? Un momento, por favor Ahorita nos hacemos kills Primero vamos a adaptar Nuestra mirada En este mapa Un momento Muchas gracias, Abraham Besos en la cola Y gracias, Odin Por ese 50 Te lo agradezco mucho Yo que ahora sí tengo para jugar Quería jugar contigo Y ya no puedo Por la bendita actualización A ver, dejen que nuestros ojitos preciosos Se... Se... ¿Cómo se llama? Esto está bien Se familiar... 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 ¿Cómo se dice? Familiarilicen Familiaricen Familiaricen con los colores Por favor Y revives así sola Ah, revives sola ¿Pero qué? Tiene que quedar vivo tu compañero Esa no valió No, esa no valió Vamos a familiarizarnos Con los colores Esto está... Ponle play, Natalia Ah, perdón Vamos a familiarizarnos ¿Ok? Un momento Saludos, güero ¿Cómo estás? Bienvenido No olvides dejar tu reacción Somos 228 Personitas Hay 167 reacciones Por favor, deja tu reacción Sí, ya Fam... Famalariricen No, vamos a familiarizarnos Familiaril... Familiaril... Famis... Fami... Ah, no vamos a pronunciar Familiarizarnos Nos vamos a familiarizar con los colores Ok, si nos matan a los tres El otro se esconde Ok Hey, gracias pelusa Por eso es 99 Te mando un besote Muchas gracias Osby nuevamente Beso en la cola Que onda Sí, nos tenemos que adaptar Es como cuando Libby lo pusieron Y ya que lo pusieron Bien así Ya que se huyan ¿Dónde? Si te elimina un periodo ¿De qué? No alcance a leer Es un librito A ver, déjeme leerlos Le seguirlos Hola Brian Llegas al gimnasio Te pondrás mamami Ya, ya, ya Me anda creciendo el conejo Ya le ando dando de comer Doctor, anúlémelo No, ches Porque buenas son las tuyas Carla, ¿cómo estás? Así de rojo Te voy a dejar mi nombre ¿Qué? Hola Mago Fami ¿Viene gente? Viene... No lo sé Rick A ver pues Pues no sé amor No amor No viene nadie Sí amor Alice Ya por fin por lo menos Vamos a conocer un poquito A ver conozcamos el mapa Vamos a conocer el mapa Aquí hay un cuartito Mira mi mamalón ¿Hay helicópteros o Fue mi idea No Uy amor Ay, ay, ay Vamos por los botsitos Venga me le trepo Con permiso Voy por los botsitos Ya vengo Hey, ¿cómo estás Osvin? Gracias por esas otras 100 estrellotas Te lo agradezco muchísimo Muchísimas, muchísimas gracias Osvin Hola Mimi ¿Cómo andas? Hola Jerry Bienvenido A ver, oigan Vamos a familiarizarnos aquí Este verde está muy verde Para el verde Que vemos siempre Que es color verde Pero no tan No tan fuerte Loco ya me tiene como María estos colores Oigan, acá hay gente Vengan Como el verde de Ciudad de México Acá amor, ven Ya voy amor, ya voy Corre, corre El compadre 4 ¿Dónde cayó? Acá viene conmigo Olo, saca enfrente tú Aguanta, aguanta, aguanta Ahí te voy Uy, mire la mamalona Espérame, espérame ¿Dónde está mi chiquitita? Está por aquí Watch out Caramela de chocolate Acá hay gente Acá hay gente Sí, sí, acá Uy, amor Esa motico está súper rápida Está bien chula Ay, gononía Por aquí En la casa, eh No, pues ¿A dónde se fue? Seguramente No, pero si aquí estaba Ay, me suicidé No puede ser Natalia Por aquí cerca de estar No, estaba allá abajo ¿Verdad que sí? Cuatro Vamos a familiarizarnos Bien Ya derribamos uno Derribamos, eh Equipo A ver, Natalia Sí, este es Una oscurita Tiene Este viene cargando Watch out Nunca le pegué, güey Nunca le pegué ¿Cómo andas William? Bienvenido Hola, Orlando ¿Es con rango ese mapa? Ay Creo que sí Sí, estamos con rango No, amor Ahí, no, amor Ey, no tengo kit Tírenme un kit Aguanteme, aguanteme Aguanteme Buena, buena, buena Ja, ja, ya no Qué raro se ve Se ve bien raro, eh Esto está muy, muy raro Mira, viene un carro volando No sé qué viene cayendo ahí Yo quiero ese bot Yo lo quiero Mira, Ana Está lejos de eso Ay, mi Natalia en cuatro Dice Pero si le estoy apuntando Y no le daba Ey, denme un kit No, no tengo nada Aquí hay cajas No, pues ya la looteó la Natalia, loco No, amor No tiene nada No, no tiene nada Voy a lootear el de acá de atrás ¿Cómo andas, Andrés Morales? Besote en la cola ¿Cómo andas? Diminió No olviden dejar su relación Y compartir el directo Que raro se escucha No voy a poner esto Porque no tengo más Está horrible Oigan, el compa anda matando gente allá Déjenme familiarizo con esta cosa Oigan Oigan, trípame, trípame Yo no tengo vida, loco No tengo vida, mi amor Ya marca las asistencias Mira Oye, ya se mataron todos Y llevo una kill Qué vergüenza, eh Bueno, esto no cuenta Esto es familiarizándonos Ojalá y no ponga bots Para que haya más acción En las partidas Exacto Para que haya más acción Qué mapa es Es el nuevo Hola, Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido, Dorian Es el mapa Nusa Se llama, dice Pero qué ¿Qué? La moda de quién Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, mami Hombre, ese Galeno Se deslupió todo, eh Bueno, y esto No tiene curas este mapa Porque lo que Porque se lo leo el compa Moto, moto Aquí dije Hay supplies Haz la madre ¿Qué pedo? Ay, muévete, ese toro Sí, está aquí conmigo No tengo vida, amor Falta el de lejos Otra vez la asistencia Vieron que me lo roban Vente pa'cá ¿Puedes? Ay, está bien raro Hola, Yanito ¿Cómo estás? Bienvenido Llegó alguien Tomamos Ah, ya tienes ¿Estás reviviendo? No, no sé ¿Tienen hit? No Sobra un hito Llegó uno ahí entrando Yo solté uno Oh, no, pensé que querías Marigato Hola, Alejandra ¿Cómo estás? Ay, mono Este mor ¿Y uno por aquí abajito, no? Falta el de lejos Sí Está ahí al fondo Watch out Marked a location Está noqueado Está noqueado Hola, Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Dónde consigo la actualización? Eh, a mí solamente me metí No 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 Ehh, que ruido Ahí sigue detrás y lo tiras, seguro Si lo te de ahí, voy a tirar o no Si, si, si Voy a tirar ese tempi Tío, madre Oye, eso, mamá No Watch out ¿Dónde estás, Gale? Dios No, no Muchas gracias, Pelusa, por esos 100 Y gracias, Alex, por esos 75 Te mando un besote, hola, Panchito, ¿cómo estás? Bienvenido Te mando un saludo, Natalia Perdóname, Natalia Perdóname, Natalia Hola, Quevedo, ¿cómo estás? Bienvenido, te mando un saludo, Natalia Perdóname, pero quítate el pantalón ¡Ay! ¡Ay! Me dio hambre, eh Me antoje, eso mejor invita Ay, me dice Oye, había uno con La arma esa del drop, ¿no? Si, yo lo maté, ahí está su cajita Ya lo vi en la boca Va bien tocado, Gale Si lo vi Más tocado que... No Está dentro de la boca Ajá, ay Si lo vi Ya lo voy a dar Y eso Es el último, ¿no? Si, es el que queda Ay, no, no entró Natalia Natalia Golosa, nombre Regolosa Aquí anda tu amigo Natalia, dice Natalia, que yo también la quiero Qué... El que me doy, el que me doy No, mis hermanos Bienvenido, gracias por esos tres veces de collab Te lo agradezco mucho, no olvides dejar tu reacción, compartir el directo Se agradece muchísimo Ya vi cómo se consigue mejor, ya no ¿Qué? ¿Cómo se consigue qué? Ah, vamos a poner sus... Ah, sí Ah, sí Lea al güero, ¿qué dijo el güero? ¿Dónde tú? Dale, dale Bueno, al parecer hay más acción que el lyric Sí, al parecer ¿Vas que ahorita? Bueno, a lo mejor iba a ver Es que... Ese menú de New State, qué pedo Sí, se ve como el de New State, la verdad ¡Hola Liz! ¡Ah, Liz, eras tú la muchacha! No vi que me mandaste, pero lo he mandado el compa ¡Hola Aventura! ¡Bienvenido! ¡Hola Don Pedro! ¿Cómo está? ¡Ah, bienvenido pudino! Al Oscar, sí, ahorita te meto tú, Liz Va ¿Va que va? Dale, muerte, seguimos ¡Hola Diego! ¿Qué es? Este... ¿Eh? Este es como el... Como el de cargamento, ¿no? Mira, un helicóptero al lado de nuestras sombras ¿Sí? Yo creo que sí ¿O será lo que te revive? Ajá Mira, se podemos jugar con las peloticas Para que caigamos aquí ¡Ay! ¿Que jugamos con qué? ¡Ay, diablo! Ah, pero cuando tengo sub no ponen al dinosaurio ¡Ay, ya hombre! Ahorita se manda una la Carla para que tenga sub ¿Para que sí, Carla? Aquí, mira No, ya vamos para las pelotitas No, ya vamos para las pelotitas ¿Cuáles pelotitas? Vamos para las pelotitas ¿Cuáles pelotitas? ¿Cuáles pelotitas? Supuestamente más cobertura que en Libby Se ve bien, ¿eh? Se ve bien ¡Hola, don Pedro! Oiga, don Pedro, mándense 30 subs para el chat nomás ¡Ay, nomás! Díganles, ahí les van para el subs para el chat ¿Va casi, Natalia? Díganle, don Pedro Sí, 50 50, amor Autorizado 50 y dice que le manda un video personalizado Bailando ¡Ay, de la Paula! No, tuyo De la Paula ¡Mira la nueva arma! ¿Quieren probarla? ¡I got surprise! ¡I got surprise! Me perdió la silla, Stanny Quieres que agarre la nueva Por favor Un poco hay nueva arma ¿Sabes? Escopeta ahí Portal Caray, ¿cómo se hace eso? Qué jejo A ver, pues aquí no cayó nadie ¡Ah, mira las pelotitas! ¿En cuáles pelotitas? ¡Las pelotitas! ¡Las pelotitas! ¿Cuáles pelotitas, amor? ¡Mira las pelotitas, amor! ¡Ah! ¿Qué? A ver, a ver, a ver Voy por las pelotitas Natalia cree que voy a jugar con las pelotas Dios mío Vamos a jugar con las pelotas Pero si es que yo no veo a nadie aquí, amor Pues si ya lo maté, amor ¡Ay, no manches! Mira la cajita allá, amor ¿Está jugando Pupchino? No, porque ni me lees Irá, Carla ¿Cuándo no te he leído? Dime, Carla ¿Cuándo te he faltado el respeto Y nunca te he leído, eh? Nunca, Carla No seas mentirosa, Carla No se puede jugar con las pelotas Así se puede ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a jugar con las pelotas! ¡Ay, Dios mío! Ahí va la otra Jugar con las pelotas Listo, bendito Te rematan, Pau Creo que sí Creo que sí llegas, eh Creo Dámese Cuenta regresar Si le le paga Basta que salga Tarzán Con la cuerda ¿En el qué? ¡No! ¡Revivimos, loco! ¡No! ¡No! Ya, aquí revives, ¿no? Sí, ya Ya reviví Ya no llego Ya me salgas en el helicóptero ¡Sí llego! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Una bala y me muero, parte Tócame, tócame acá No, loco ¡Pero no te muevas! ¡No! ¡No! ¡Pero no me sueltes! No, yo no te suelté Está bueno, voy a jugar pelotas ¡Miren el tamaño de esas bolas! ¡No! ¡Pero hay que hacerse caso de ir a jugar a las pelotas con la Natalia! ¡No! ¡Hombre! ¡Padre saco! ¡Dios mío! ¡Venme y esta cosa! ¡No! ¡Hombre! ¿Dónde me va a tirar? ¡Aquí voy! ¡Yo caí aquí! ¡No puedes! ¡Sáquen a la nada! ¡Va a jugar con el nombre! ¡La Natalia! ¡Ay dios! ¡Vuelven a hacer caso a la Natalia! ¡Porque con razón me dice que no la deje ni manejar! ¡Ya entendí! ¿Dónde están los enemigos? ¡Vayan calla acá arriba! ¡No sé qué pedo! ¡Dios mío! ¡Ya me están disparando! ¡Yo quería jugar con las pelotitas nomadas! ¡Ya se murieron! ¡No! ¡Hay gente arriba! ¡Allá! ¡No! ¡No necesito loot! ¡En esa cosota! ¡No ahí! ¡En el carro! ¡Lol! ¡Regresaste con tu loot! ¿Nestina también? ¡No! 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 ¡Con una UCI! ¡Qué pedo! ¡Tú Chirli! ¡Qué rollo! ¡No me lootearon! ¿Verdad? ¡No! ¡No traigo balas del 5! ¡Si alguien trae! ¡Eh! ¡Ya lo tienes que pagar! ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Dame tu nombre! ¡Andan bien puercos! ¡¿Qué les dieron?! ¡¿Qué no les han dado?! ¡Más bien! ¡¿Qué no les han dado?! ¡Más bien! ¡¿Qué no les han dado?! ¡Más bien! ¡Que me invitares! ¡Sin nada! ¡Solo me dejas en visto! ¡El de la que jugaras con la tele no lo vi! ¡El de que te invi... ¡Ya mataron al compa! ¡No puede ser! ¡No es paulatillo! ¡Ya morimos! ¡Así! ¿Dónde estaba? ¡Duop! Pausar ya como si nada, m'loco Es paulatillo, pico lo agarré distraído, m'loco No, te no tiene vida Tiene hacks ¡Viene carro! ¡Viene carro! ¡Vine moto! ¡Viene moto, y no puedo subir ahí! ¡Necesitó una panada del cinco! ¡Toma! Thank you No, lo que dice Carlete Ya están muy resentidos Se salieron dos del grupo Uno fue el Tocata ¿Quién andaba yo? Ay, es que no sé qué Que al cabo ni me importa estar en el grupo Y luego lo sacas y está fregando Ay, me sacaste del grupo Ay, esto fueron las peloticas, hombre Espera, ahí vamos a jugar con las peloticas, eh ¿Dónde habrán llegado los compas? Ay, ahí más arriba Ahí está Si voy a no vea, así no era ¿Qué qué? Patrón, ¿y cómo se encuentran? ¿Todo bien, José Alberto? ¿Y tú? ¿Dónde hay? El carro va con Natalia Yo creo que va a revivir Se fue para abajo No, no No, no ¿Dónde estaba? Está tocado a Natalia y abajo, eh ¿Tienes una granada? Tienes una granada y no quiero Hey, ¿cómo estás? Bienvenido Tú, Mimi Iba a saludar a la innombrable Pero le dije que no le iba a volver a nombrar en el stream Sí, sí, sí Ya quedamos inquinada ¿Y qué rollo? Uy, yo no lo veo Está desde atrás Detrás de esa piedra No lo veo, eh Está bien, para que no me vean Ya revivió el mío, creo El de Rosado, eh Natalia Allá va, allá va El de Rosado Tienes vida, ¿verdad, Gali? Ya no Ay, ay Ay, otro loco No, ¿dónde está? ¿Dónde está Sagi? Ven acá, amor Ya voy, amor Ay, no Para el otro lado ¡No lo veo! Está creo que en la otra montaña Que mis ojos no se familiarizan todavía Mis ojos no se quieren familiarizar Ah, mirá Un desalumo, lo viste ¿Se lo llevaron? No Sí que te quedan Ah, no manches No manches ¿Cómo que era lo último? ¿En qué momento? Ya no sabemos Ya nada dije Ah, güey Ahorita me voy a sacar Solo vs. Squad ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué alguien me explique? ¿Qué es esto? ¿Qué qué? Ya llegó el otro ¿Qué? ¿Qué? ¡Sabenitas, Maximo! ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué, qué? ¿Cómo que era el último? Nada, hombre Apenas estaba agarrando vuelo Hola, José José Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido Me atrogué Me atrogué ¿Saluditas, Carlita? Ay, la Carlita anda bien enojada conmigo Ay, man Qué triste Uno que la quiere mucho Y que le iba a comprar su Coca-Cola like Y no Me trata muy mal Hola, Max ¿Cómo estás? Bienvenido ¡Saluditos! Ese mapa parece de la Free Fire Pero no lo es Pero no lo es ¿Ya vieron el chiles en el Instagram? ¿Se antojó? ¿Dónde? A ver Presenta A ver, presta Pasa ahí Pasa ahí, Link Pasa, Link No olvides dejar tu reacción Para ver si llegamos a las 500 Antes de la ahorita Se agradece muchísimo Muchísimas gracias Por ahí Gallo jugando Por el likeazo Eh, ya la streamer no saluda Como de que no ¿Qué? ¿No quieren aquí? Nos vamos Las pelotitas Ah No, yo ya no voy A esas mentadas pelotas, eh Ya las pelotitas Juegame las pelotas, Natalia, eh Ya no voy Yo ya por ahí no paso Banan a la Chirly Ah, la Chirly se salió del grupo Porque le saqué Le quité el admin Ay Ay, soy admin Te voy a sacar de sí Y luego le quité el admin Y dijo Ya me voy Bye Hola, Jamin ¿Cómo estás? Bienvenido Nosotros vamos a quedar acá Dime pa' ¿Dónde vamos Después de la playa? Mira, cayó gente por allá Este como que fue nuestro mapa Aquí salen más bien Estás acostumbrado Pero aquí el problema Es que tienes que andar Buscando a la gente Porque si no No haces kills Mira cuánto cae Y liao Cuánto haces Ni siquiera me he fijado Cuánto siento Vino no cae José Alberto De aquí Nos cuentos Dios Cien estrellas ¿Dónde está? Más al fondo Enfrente de ti No sé Está arriba De ahí me disparó Creo que ya lo hay ¿Uy, fue alguien por aquí? ¿Uy, fue alguien por aquí? Está arriba Jorge Soto en B.O.S. Ay, no manches No manches, no manches No manches, no manches No manches, no manches No manches, yo tengo kit Yo tengo Uy, a Teli Tenemos uno arriba, ¿eh? Eh, ¿cómo está? La vida y tu cola, Jorge Te mando un besote Muchas gracias, José Alberto Por eso a ti Te lo agradezco muchísimo Muchísimas, muchísimas gracias ¿Quién tiró ese del techo? ¿Cuál del techo? No, el del techo, ahí sigue Aquí encima mío Caramba Vamos por los de allá Y ves a mi cuatro Estoy por los de allá del fondo Cuidado arriba de Pau La Carla anda enojada De broma No, la Carla anda enojada Conmigo Que coma cola Dice la Carla Qué triste Si subimos en el carro Tanto que la quiero yo A la Carla y me toco Amor, ya maté el del techo Uy, mira, piscinita y todo Ay, ay, ay Annie, yo cuando me quitaste el mod Y me borraste tus amigos en plano directo Ah, me acuerdo cuando borré a Chinas Y una fiau Te acuerda a Chinas La Pau va para allá Paula, ahí es de ahí ¿De dónde te disparan, Pau? No, yo estoy pirando con los de acá A ver si no me matan Vamos por ellos Me va a aparecer el numerito de la Paula Ay, ya la vi No lo veo, parce Por acá están, eh Ey, qué pedo Me llevo ni una kill Por aquí lo escuché Tiene caracas Muertos ¿Lo mataste? Sí Hola, Anthony ¿Cómo estás, Jair? Bienvenido Hola, Jonathan Saluditos Me mandé de miedo Y te perdono Ay, Carlita A mí me da vergüenza Estaba diciendo que batallé mucho Para grabar el video Watch out Oye, el señor Alonso Mándolo del celular No Ya ni vienen los stream Que suenan chistes Cuando dices, parce Pero, parce No los oigo, parce Casi me muerto No No, no, hombre Ya ni vino el Alonso Hola, oso Oso, oso, mentiroso ¿Cómo estás? Bienvenido Oye, me gusta el mapa Imagínate Si hubiera más gente Oye, necesitan dinero No, bro Oh, bueno La vida real sí Ahorita de aquí El juego no Ay, mora Pasos Pasos El diablo, mi loco Hay gente abajo, eh Está bien Mándame un beso Ay, ay Ay, ay Ay, Marta Oye, chula Ya actualizaste Sí, Sánchez ¿Y tú? Saluditos, Víctor ¿Cómo estás? Hola, Clark Me pegó la ceguera Porque no vean ahí Es el squad que queda ¿Dónde tú? Ahí Dite disparar ¿Y el de abajo? ¿Abajo? Sí, estoy abajo Sí, por aquí No hay nadie De acá, de ese lado Me pegaba alguien, loco Por acá estaba Seguro Nos van a bajar de aquí, mor No importa, mor Ay, ay, ay Ah, mira esa cosa Trepa, a ver Chay Ya no se pudo Aquí están Sí El otro se viene Que están campeando, mor El otro se viene Por aquí Te asustes, Gali Lo asusté Aquí nos mataron El arma nueva Ah, sí Aquí nos afunaron Ya manda Subscarlita TQM A ver cómo suena Pau diciendo Hola, Elian Hola, Elian ¿Cómo estás? Bienvenido, guapo ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Ay Ay ¿Cómo sona? Diciendo que What are you from? What is you from? Hola, ¿qué hiciste nuestra moto? Esto es que tú le hagas detrás cada, güey Hola, Daniel ¿Cómo estás? Casi llegamos Faltan 96 reaccioncitos para llegar a las 500 Le agradezco mucho si dejas por ahí tu reaccioncita Y una compartida No duermo hoy Porque, hombre Duérmete Duérmete todo rato, viejo Duérmete todo Duérmete todo Duérmete un pegadazo Puede disparar ahí Diablo, eso se suelta ¿Se suelta o tú lo sacas? Déjala tú No A ver Se suelta solo A ver Jorge Soto envió sin estrellas Esta moto es rápida, eh Ey, muchas gracias, Jorge Gracias, gracias por esas estrellitas Te mando un besote No, nadie quiere ir Ángel, loco Oye, sí, ¿verdad? Oye, tenemos que ir Ángel Supuestamente ya tocaba colocar combustible en las gasolineras y todas esas cosas Ay Agárrese, amor, que nos van a matar Aquí Ay, amor Ay, amor Ay, amor Uy, mira donde me mandaste Acá, atrás, acá, atrás Espérate, Polas Mira mi vida Espérate, espérate Aguanta la, amor Aguanta la, amor Aguanta la, amor Aguanta la, amor Que asco Me la llevo con granada Necesito consumables Estamos ganando mucho Porque salgo sin ROP, dios mío Hola Luis Felipe A ver, vamos a ser Ángel, pues ¡Hola Jorge! ¿Quién era Ángel? Vamos a ser Ángel, pues ¿Quién era Ángel? Por favor, movo Venga, vio el de 10 minutos, ¿eh? ¿Por qué tantos besos? ¿Por qué tantos besos? ¿Qué pasó? ¿Que no volviste a usar? Pues no, no quiero, ahorita no Ahorita no quiero usar moños a los lados A ver, pero aquí ya no podemos revivir, ¿no? Pues es normal Qué triste No, no ha salido nada aún En el Ángel sí pierden Me comes un huevo si ganamos, Óscar Si no viste, oíra, Óscar, si ganamos esto Te vas a enviar 50 subs, Óscar Para callarte la bocota ¿Por qué estás hermosa? Ay, no digas mentiras No digas mentiras Yo sé que tú te lo estás inventando Ya que operamos todos, Pau, no, no más va lo tuyo, güero Carlita dijo que hasta el día 15, algo así Y el otro Alonso, pues la verdad Y el David, pues sí, verdad, pues aquí vive, pero El Alonso ese sí ya ni volvió por acá Se desapareció, así como, así como tu camarada No, no vamos a decir nombre, pero se apellida Ramírez Eh, mejor me come Colaboro con mis buenas vibras A ver, ¿a dónde vamos a ir? Quieren cochinqui, quieren contenedores, quieren Yasnaya ¿Contenedores? ¡Hola, Alfredo! Ay, mi vida, eso no existe ¿Qué es corazón? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? ¿Qué proviene? ¿Qué tiene? ¿Con qué está formado? Oigan, me duele la garganta ¿Qué hiciste? Golosa En serio, nuestra, solo nuestra partida Dale, güero Viene One people, two people, three people, and four people People enemies, abajo Vamos a caer aquí, listo Listo, listo Mor, para acá viene el squad Ay, Mor, ¿por qué no me dijo antes? No, Mor, le quito el entusiasmo Mira, los allá cajeron enfrente de aquí Ay, no hay nada de loot Ay, no Ay, no, parce ¿Qué hay aquí? Puro mugrero Ay, el diablo Una mira por seis aquí, ya ves No... Cuatro falio Ahí está arma Tente paso, estame cuatro Ya me la robó el galindo la por seis Va, voy a lootearme el contenedor porque la neta no hay nada aquí Tenemos unos enseguida ya, eh Thank you Si quieres Protégeme y te llevas la M4 y yo me llevo la escopeta Te doy la M16, eh Te doy la M16, eh No, yo traigo luego un MP, mejor llévate esa No hay nada ¿Y lo reviviste? ¿Quieres la M16, Galio? Tres armas ¿Tú traes armas, compa? Ven Traigo escopeta, él no trae armas No, déjame, déjame Aquí enseguida tenemos uno, eh Ven, nos pasamos... Nos pasamos por aquí, saludios A ver, vamos a ver aquí Alonso no... Ven, ya está, te bloqueó Natalia, ¿qué andas haciendo ya, Natalia? Intiando modo I got supplies Watch out Ahí en los hangares Sigo viva Sí, en esos hangares había Ya están ahí Ya tengo uno por aquí No ¿Pero qué? ¿Qué piso hacer a esta idea? Mira, mis zapatos ¿Es una boca lindo, eh? Espérame ¿Qué? ¿Me la llevé con la granada? Sí Estaba haciendo pasar por bot el güey De hecho era un bot Sí, no, pero sí corrió Ah, mi loot con lente se ve bonito Ay, muchas gracias ¿Y el mapa que estaba jugando? ¡Ay! No puede ser Vete por atrás, vale No, ya no revivo, ¿verdad? ¡Chequi, ya no revivo! Estos tipos, loco Pues si me bloquea el 850 cuentas ¡Hola, Keyla! Ay, Dios mío No ¡Hola, don Hiram! ¿Cómo estás? Bienvenido Vete con puñito para que no te vean Está reviviendo aquí Está reviviendo aquí Literalmente ¡Vete con puñito, Natalia! Natalia Oh, ya te escucho Ya te escucho porque caminaste ¡Ven! ¡Nombre! ¡Hola, Keybé! ¡Bienvenido! ¡Ay, don Pollo, no sea grosero! ¿Ya te apareció la exclusión Camila? Sí ¡Ahí está más chido el otro mapa! ¡A la madre! Mejor vámonos a Musa ¡Ah, no! ¡Ustedes querían el ángel! Ahora se friegan No, ustedes querían su ángel Ahora nos quedamos en el ángel ¡De las tres ganadas que hicimos en Musa! Ya no perdimos todo aquí No, 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 no ¡Hola, Jaime Beltrán! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Saludos, Armando Dile Que ya te cansaste Cállate, Skarsin Que tú estás igual que la mire No mandan nada Vidioso, mentiroso Ira, extrañaba este modo, mi loco Extrañaba el modo este ¿Me quieres? Ya, al final, Skarsin tuvo razón Ya comieron, Gustani ¿Qué, qué? Oye, por ahí veo comentarios De que si me quieres Y que no sé qué Pero la verdad no me aparece el nombre ¿Quién es? ¡Hola, China! Con a Rosy y Guineo ¿Qué es eso? ¿Qué es Guineo? 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 ¿Qué quiere? ¿Quién puso eso en Mila? Listo Eso aquí lo actualizaron Es Elber Listo ¿Están de acuerdo? ¿Qué, qué? ¿Para qué? No manches Porque ya actualizaron Mor ¿Qué actualizaron? Ahí en ferry Ya campera Ya vas a ver Bueno, vamos, vamos Y si no, te vas a ver Hola, Bray Oye, Bray En el gimnasio andaba una muchacha Que se parecía al fin Quiere ver seis pelotitas ¿Qué rollo? No manches Ay Taluz, Aion Castigamos a las 500 No olvides dejar tu reaccioncito Tu reaccioncito Tu reaccioncita ¿Cuándo estaba? Acá hay algo aquí 50k, acá hay algo aquí Ay, ¿qué va a haber? Pura gente Ah, listo, listo Paga no, mapa Ya lo jugué Pero aquí en el chat Me empezaron a decir que Que no Que juega el ángel Y la Natalia también Que vamos a jugar el ángel Y que no se que tal Natalia, loco Mira, loco Mira, mira ¿Qué actualizaron aquí? A ver A ver Miren, miren ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Yo no veo nada Hay un cuarto extra ¿Y esto qué? ¿Y todo esto qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? No hay nada ¿No me sorprende? ¿Qué? Marked location I got supplies Ay, Dios mío No, me caí Me encendale que diga papacito Ándale, que digas papacito ya Y es que a lo mejor ¿Cómo me la saben de gratis? Y es que Es que Natalia quería campear Que hay algo nuevo Unos hangares ¿Qué hangares? Pero es nuevo Pues nuevo Pero no para No para Natalia ¿Qué van a decir En el chat de nosotras? ¿Por qué, amor? ¿Vos a caer aquí? Y hay unas bicicleticas Por ahí Pero se me perdieron, loco ¿Dónde yo quiero bicicleta? Sí, aquí hay bicicletas creo Sí, por acá Tienen que estar cerquita Y vengas Mira, yo te tengo que mostrar Bueno, me encontré dos M4 Y una Escarele Agálame una Qué sorprendida Sí, qué sorprendido Hombre, wow Dos hangares nuevos De color verde Como los que hay en todas partes Eso sí Quiero bicicleta Ay, Dios mío Guárdala y no digas dónde Quiero bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Natalia Llévame en tu bicicleta Mor, por ahí tienen que estar Los cositos de las bicicletas A ver, mor Rota uno para entrar Mira, que te saque Dice el tocata, Natalia Esa No Es más Yo no iba a mencionarte No sé ni por qué Te estoy mencionando, eh Nomás vi el comentario No vi el nombre ¿Dónde está la bicicleta? Quiero una bicicleta Era bot Obvio Teletubbie, era bot Obvio Obvies, bovies Era bot I need consumables Pasa, a ver El mapa no marcará No marca ni la hora No, loco No, loco Pero es un cosito De las bicicletas No se ve nada Me han mentido Hostias, chaval Estoy estafada Nos vemos mañana Ey, ¿quién se va? Déjenla Ya no la detengan ¿Quién le está diciendo Que se queden? ¿Qué hay de nuevo En la actualización? Pues nada Nomás un mapa ¿Y qué más? Y que pusieron dos hangares aquí Bien sorprendida Yo, impresionante Estoy impresionante Y que según hay bicicletas Pero, mira La gasolina está cambiada Y ya podemos echar gas ahí Dicen Pero está bien caro El litro De 20 pesos Carlito Rodrigo ¿Cómo estás? Bienvenido ¿A poco ya podemos echar gasolina Aquí 24 horas? Mira, dice ¿Cómo cargo gasolina? Tienen que sacar billeticos Aquí tengo Billetes sobran Lo que falta es carros Y te lo vas a echar Y te lo vas a echar En el fundillo No sé Pero aquí ya Lo tiraron ¿Qué onda? Ya vine ¿Cómo estás? Antonio Mira, acá hay un bugger ¿Cómo se llama mi bidón? A ver, vamos 681 días aquí Ay, nunca había visto A gente con tantos días Oye, le echas la mitad Para que me negara La otra mitad Listo Que ignora nuestros días Dice No, o sea Dije Nunca había visto A tanta gente A ver, déjame ir En el coche ¿A poco sí puedo echar gasolina ahí? A ver A ver Ahí voy A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Saludito a Roy! ¡Gracias por los 300! Te mando un besote ¡Oh, perro! ¡Mira! ¡Uy! ¡Maneja! ¡Mira nomás! ¡Ay, perro! ¡Rellenamos el tanque lleno! ¡Oh, Dios mío! ¡Impreset! 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 Dios mío ¡Dos hangares! ¡Qué emoción! ¡Y una rellenada de gasolina! ¡Wow! ¿Quién más sigue? ¿Ver a Kuno bailando en Pochinki? ¡Ja, ja, ja! ¡Las vi es el morro! ¡Dios mío! Está en el pub Está carajo Oye, está re cara la gasolina ¿Cómo que a 17 pesos? ¡No, hombre! Bueno, lo bueno Es que mi carro se llena con 600 Fíjense que este se llena Con más poquito Porque el otro se llenaba Bien, bien caro El otro ocupaba ¡Ay! El otro ocupaba como mil y pico Pasado de lanza, eh ¿Qué pensaba? ¿Que ya era millonaria o qué? ¿Pau? ¿Dónde venís? ¿Se ve esa parte de mi cuerpo? ¿Dónde tú te lo quieres poner? ¿Dónde el fundillo, eh? ¿Dónde hay gente? Llegan ¿Dónde morro? Sí, morro, ahí vamos ¡Vamos! ¿Aquí venimos morro a morir? Porque yo por ti Doy la vida, voy ¡Ay! Los más románticos que me han dicho ¡Acele, acele, parce! ¡Hola, Axel! ¿Cómo andas? Bienvenido Dios, guarde Aquí, aquí, aquí ¿A dónde vas? Sí, ahí, ahí Muere acá y no, ya Mark the location Gali, ¿qué hacemos acá, Gali? No dicen dónde están O sea, que se ve en la montaña En el hospital hay un doctor que te da botiquín No digas tus cosas Yo me la voy a creer, eh Mataron a mi compa No le tiras un modo ¿Dónde están? Aquí, a la izquierda y al frente Hay uno en dos, diez Hay uno por aquí Y otro allá Mark the location Dale, si te enojea Mira, tenemos un acafolo Para que estés Ay, loco, me ha mandado no ayer a mí Le voy a caer a ese tipo El de ahí se toca Sí, el de la también Locura, loco Locura, sí, locura El otro está por ahí No manches, estos somos competitivos Mi loco No sé dónde está ¿Dónde está Galita? Estaban por atrás de la guarda Sí, por ahí siguen Ey, muchas gracias José Fernando Por esas 50 estrellitas Te lo agradezco mucho Te mando un besote No, esos tipos ya se movieron de ahí No, está ahí En la bardita, tengo una granada Tírasela aquí, mira Ahí le vi algo en la cabeza Algo así le vi Pero calienta la morra Ahí No, está ahí mor Sí, mor Tengo otra Tengo otra Ten, ten, ten A ver Yo ahí lo miré Ahí No, ahí Qué pedo A ver No, amor No, amor No hay nadie ¿Cómo que no? No, no hay nadie, amor Yo miré una cabeza Tiene hambre Perfecta Yo vi una cabeza aquí, mi loco ¿Cómo que no? Mira, modificaron esta casa Guau Guau Oh my god Nos modificaron la casa Pintamos toda la casa Y sin dejar una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Fíjame, te tumbó la página esta y la nueva acá No, Paulo No Muchas gracias por esas once Beso en la pelona Asistencia, mi reina ¡Ay, ay! Dios, Padre, Santo, Celestial, Espíritu Mío Espíritu, no sé qué ¿Dónde estás tú? Oh ¿Dónde? ¿Dónde está? Por aquí me disparó, güey No lo veo, bro Por acá se murió un bode Eh, ajá Disparos aquí delantito Voy primis, a ver si no me matan Está abierto acá, acá está No manches No manches, la tengo en tiro único No No, vale Está acá atrás, eh Atrás del camión No, le fallé todo Y rematá de una a la rata ¡Despándale! ¡Despándale! No manches Nos remataba de uno, eh Porque era el único que quedaba ¡Hola, Douglas! Era el último, dijo ¡Ah, huevón! Me voy rematando Ah, bueno ¡Ah! ¡Hola, B! Cuidado, si te matan te mueres No, no lo sabía, fíjate Es que yo no le apunté Y le di disparo de cadera Y esa vaina pues estaba ¡Ay, no! ¡Ay, no, mi loco! ¿El Lidic está ahí para vivir o no? Es que hizo de... ¿Por qué me quitaron el modo revisión? Yo no entiendo Bueno, muchas gracias Este, game over Gracias por haber entrado a jugar Dale, chao ¡El diablo, mi loco! ¿Cómo no lo van? ¿Cómo no? ¿Quién quiere jugar? Era una morrita ¿Quién es Jack? ¿Qué qué? ¿Qué quieres? ¿Una morrita? Era una morrita No, era una morrita ¿Quién? La que me mataste Ah, por eso no remataba a Diona Yo también remató a Diona Pinches morros Con el tiempo queriendo hacer daño Hola, David Sí, soy Hola, Brian Sí, soy A ver Es que hay muchos compas que quieren jugar Pero la neta Pero la neta No sé quién son Del chat ¿Quién eres? ¿Vos? ¿Por qué los tiene? ¿Por qué me dicen que los agregue? Y los agrego Pero no recuerdo quién son Saludos, Jessy Gracias por tus compartidas Me duelen mucho las bras y la espada Hola, Batshivo Hola, Grecia Oiga, ¿ya se sueño o no? Yo opino que vayamos Hoy vamos a hacer seis horas Ay, viejo Oiga Nos vamos a borrar Nuevo modo Nuevo mapa Sí, la neta Esto ya está de perder Vamos a sanusa Ah, vamos a sanusa Tu corazón Mete ¿Qué? Mete al amigo de la Natalia Agrega a puro raro como yo Hola, Vanessa ¿Cómo estás? Salito, Francisco Bienvenido Yo soy Y acepta Ah, eres tú, Pedro Avísame, Pedro Ay, ese Pedro, loco A ver Se te eliminaron Un periodo de tiempo Espíritu Puedes empezar Para sacar el campo de batalla Los tiros se pueden destruir Y reconstruir Mira, las tirolesas Las puedes derrumbar Y volver a construir Las piscinas pueden restaurar Tu energía rápidamente Oh La ballesta técnica Se puede usar Para reparar la tirolesa A las cabañas Se pueden encendiar Si los virotes de fuego Están equipados La cuatrimota Es fácil de conducir Tiene un excelente desempeño A la hora de ascender la adera Oh Se me olvidó Hace rato te dije Que nos metiéramos A la piscina Y te ignoraste Ahorita nos ponemos El bikini Se me olvidó A María, María, lo plátano A María, María, lo plátano Vamos a conocer aquí Vamos Ya vinimos aquí, Natalia ¿En este? Sí, amor Otra vez a las peloticas No Pero a esa Natalia La voy a andar jugando Con las peloticas ¡Ay, Cristo! ¡Currito de María puritima! Con permiso, con permiso, con permiso ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, abis! ¡Auncillo, Dios mío! ¡Es tuyo, diré! ¡Es tuyo! No hay armas aquí ¿Cómo que no, bro? Acá hay un friego, mira Yo no tengo ¡Y le di un frío! Estoy viniendo donde las peloticas ¿Dónde está? Él me lo robó ¿Dónde están? ¡Cayeron muchos! Yo solo vi uno No, hombre, ¿cuál uno? Ahí hay más ¡Vale por el favor! ¿Me escuchas desde la nada? ¿Segas se traen allá? ¡Mirad! ¡Mirad! Se me anda persiguiendo ¡Peremoor! ¡Peremoor! ¡Diablos! Me dejaron más tocada Que la nube ¡Ninguno lo quedó en el techo Y va cayendo otro Y me lo van a robar Me voy a curar ¿Cómo se mueve esa... Es... 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 ¿Qué? 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 ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Quieta, direct! ¡Watch out! ¡No! ¡Ay! ¡Lo pesado! ¡Aquí espera! ¡Ay! ¡El que cayó! ¡Aquí está! ¡El que cayó! ¡Estoy curando! ¡Estoy curando! ¡Ay! ¡Lo noqueó el botito! ¡No! ¡Se llevaron al amor! ¡No amor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No me extrañes amor! ¡Ya llegué! ¡A este güey lo noqueó el botito! ¡Ahí otro arriba, ¿no? ¡Alguien me haya robado mi caja! ¡Mejor! ¡Bes, güey! ¡El enemigo te luchó, eh! ¡Ay! ¡Yo vi a una Paula! ¡No! ¡No! ¡Te va, man! ¡Que hiciste lo otro! ¡Sí! ¡Es una piscina! ¡Te revivo la vida, ¿diste? ¡Sí! ¡Siento mariposas en el estómago! ¡Ah! ¡Que cómo se mueve esa vaina ya! ¡Gracias por fijarme, carita la polla! ¡No es humilde! ¡Antes me invitaba a pisar en los... ¡Fijaron al Pablo! ¡Ni había visto! ¡Ni había visto que se habían fijado al Pablo! ¡Seguro te fijó tu socio, eh! ¡Quiero un Kidmore! ¡No, amor! ¡Se ve bueno el mapa! ¡Está bueno! ¡Está chido, eh! ¡Está como la Natalia! ¡Bien chido! ¡Ay! ¡Saquen las morritas chidas! ¡Alguien me regala! ¡No, nomás tengo 99! ¡Si no, sí! ¡Mira con gusto! ¡Aquí no hay una pinche... ¡Ah, acá hay tienda! ¡No, no, ya! Ojalá yo fuera un M4 para que me buscaras tanto ¡Ay, tenorita! ¡Eh! ¡Está bien tocado arriba! ¡Dispárenle! ¡Está tocadísimo! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que está ahí arriba en la montañita! ¡Bien tocado! ¡Ahí arribita! ¿Cómo no se murió, güey? ¡Oh, le viene, viene! ¡Viene, Gali, viene, Gali! ¡No puedes! ¡No, menos quedan de otro lado! ¡Mi mami! ¡Ah! ¡Esta cosa no dispara! ¡No manches! ¡Sólo si eres seguro de llegar de la posición! ¡No nos matan a todos! ¡Buena, amor! ¡Acá arriba hay otro! ¡Márchel location! ¡Márchel location! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene aquí por donde mí! ¿Qué es pan vaso? ¡Márchel location! Pues un pan con vaso. ¡Márchel location! Bueno... ¿Y la vida? ¿Qué pedo? ¿Por qué te fuiste para allá, amor? ¡Mambe! ¡Ya no hay vida! ¡No, no, sí! ¡Pues no! ¿Cómo que no, amor? ¿Pero aunque hay vida? ¡No, pues ya mejor quitenla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, eran dos! ¡Me he comido el primer anuncio de entrar! ¡Sí, me quitan punto! ¡Claro, que quitan punto! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Qué qué?! ¡Qué quiten Libic! ¡Cállate! Libic es el mejor mapa. No puede quitar. ¿Cuántas hice? Bueno, me hice cinco. ¡Hola, Willy! ¿Pan vaso no es pan en vaso? Sí, pan vaso es un pan en un vaso. Está bueno ese mapa. Me gusta. ¡Me gusta! ¡I like it! ¡I like it! El directo... ¡Ay, ese propósito! ¡Eso me cambia lo oficina! Ya la M4. Ya la M4 está encaja. A ver... ¿Cuál M4? ¡Uy, mira qué... Ah, no. Sí, no tengo uno. Apareces. ¡Ah, Dios mío! ¡Perdón! ¡Qué feo pusieron las cajas! ¿Por qué? Cierto. ¿A poco todavía está la momia? ¿La volvieron a poner? ¿La momia? Ajá. Ahí está de por sí. 15 días más me quedan. 15 días. ¡Qué rico! ¡Qué rollo, amiga! Saques una para control. ¿Te gusta el pan con vaso? ¡Ay, a mí me gusta comer bolillo con leche! O sea, el pan bolillo, el vaso de leche y lo remojas así y lo comes. O sea, pero lo remojas, o sea, el pan con leche. Apaga la luz de las estrellas con tu sonrisa. El pan, 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 el, ¿cómo se llamaba? El pan, el pan, el pan bolillo con leche. Así como cuando te comes una concha remojada en leche, bueno, a mí me gusta el pan bolillo, remojada en leche. Ya, ya, bendito cristo, quitaron esas mendigas bolas, ¿eh? Por aquí vi la pelota. Hola, un beso en esa colota olorosa. ¿Y tú cómo sabes que la tengo olorosa? Mentiroso, embustero, metiche. ¡Map to location! Ey, olorosa, te caigamos ahí. Ya, ya sé, ya sé. Ay, el resort, ¿cómo has caído? El diablo. Estoy comiendo bolillo. Me gusta el bolillo, ponlo. ¡Diablos! Ya cayó gente, ¿eh? ¡Qué dolor! Ya cayó gente. Ya cayó gente, ¿eh? ¡Pero quítete! Ni de lute, ni deja lutear. No, no, no. ¿Qué onda? Hay más gente atrás, creo. ¿Y me lo robó? Ah, no, ahí está. No quedó todavía. ¿Qué más falta? ¿Falta uno o no? Cayó uno. Cayó uno, cayó uno. ¡Map to location! 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 Esta vaina no me dispara, mi loco. No está ahí en esas casas. Vuelta, no ya. ¡Map to location! Sí, llegó bien rápido, Carmen. ¿Dónde están? Están súper regados. Oye, este bolsito sí me gusta. No. No, yo no fui. A mí no me echan sus cosas. ¿Dónde están, Derek? No los veo. Creo que yo, Gali y yo. Buenas noches. Sí, uno de razones con mi papá, bien chiquito, se mueve bien rápido. Gris. Ey, ey, ey. No, aquí uno, ahí arriba. Buena. Mira, está bueno aquí el loot. Dí la verdad, ya no me amas como yo te amo. Sí, la verdad. No, eso no es nada. Pensé que era una momia. Escucha otro problema. Entra el almacén y huerta. Arriba, ¿eh? No sé si hacían bocas. No, no me han niquil de arriba. Oye, ¿cómo pone bolas de lo dejo? ¿Dónde está? Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Saluditos, Gabriel. Me estoy disparando. Me gusta el mapa, ¿eh? La verdad, me estoy adaptando ya. Pati no lo quieren quitar, ¿eh? Familiarizando. Nos estamos familiarizando. ¿Qué rollo? ¿Cómo ves la actualización? Pues está chida nomás porque metieron el mapa y no sé qué otras cosas. Dos hangares en ferry. Una rellenadora de gasolina. Y las bicicletas que no hemos podido agarrar. Pero de ahí en van, no sé. ¿Se volvió el modo de revivir o no? No. ¿Se volvió el modo de revivir o no? No hay nada aún. Ahí, si mueres, te moriste, ¿no? Nada. Qué feo, pero va a salir el modo. Qué feo. No, no, no va a salir el modo. Ay, Cruz, perdóname. Es que luego de qué como, Cruz. Tú te comes esos 6666. Perdón. Esos 6 anuncios yo que como. ¿No la ves eso? Me trabé, perdón. Sí, le tengo a la traba. Riqui, trácatelas. Carro. Ñengeles. Uy. Más al fondo, más al fondo. Allá. Ñengeles. Hola, mi chula. ¿Qué tal las partidas? ¿Todo bien, Edwin? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Te mando un besote. Si te mueren, no mueras, Pau. Mor, llévenlos. ¿Dónde está Gali? Gali, llévanlos. Estoy buscando la caja de mi muertado. Morido. Yo me los como, tranqui. ¿Cuándo sale el modo? ¿Cuál modo? Informenme que yo la neta. No, no hay ningún modo. No, no hay ningún modo. Ah, era el último. No puede ser. No puede ser. Ni cuenta me doy, ¿eh? ¿Cuántos entran? 32. ¿32? ¿Qué es esto? Por Dios. Metan 52 como en Libby. Imagínate si fueron 52 personas. No, hombre. Qué padre. Es idéntico al mapa de Pukashino. Uy, no. Esto está re fácil, ¿eh? Vámonos al Free Fasher. ¿Qué más hay? A ver. En la arena no metieron nada. No he descargado esos mapas. No, pues es que no hay nada nuevo, mi poco. No, pues es que no hay nada nuevo, mi poco. ¿Cómo así, parce? Oye, hicieron una colaboración con Karol G. ¿Qué qué? No, la popularidad. Entra a... Sí, hicieron una colaboración con Karol G. La popularidad, tírala. ¿Qué qué? Entra bien, como. Yo te decía que me dieras un avión de esos que valen 10.000 luces. No, pero es una de Karol G. No, pa, estos no. El de... ¿Dónde, amor? El avatar de Karol... El de mi vida muerto antes que perder la vida. Mira mi avatar de Karol G. ¿Dónde lo puedo? ¿Qué qué? Espérate y verás, amor. Lo siento, pero yo soy... Quiere que sea chivirica. ¿Dónde está en grasa? Mira mi avatar, mira mi avatar. No puedo verte, mi amor. Mor, pues mira mi perfil y ahí está mi avatar. Sí, pero no me dejan. Es una colaboración que se aprendió bastante. Mira el evento, Karol G. No manches. ¿Qué es esto? Prefiero que hagan colaboración con Dragon Ball que con Karol G. No, hombre. Primero teníamos a Alan Walker. Después pasamos a Farruko. Luego regresamos a Alan Walker, ¿no? Y ahora Karol G. ¿Qué? ¿Qué? Prefiero a Alan Walker, oigan, esa de que decía... Ah, no, esa es la otra. ¿Qué qué? ¿Cómo que Karol G? No, no, no. Qué bajo, hemos caído. ¿Cómo que Karol G? Esto es PUBG. Mejor pónganme a Alan Walker. Uy, mira, tanto millonario. Pónganme a Alan Walker mejor. ¿Cómo que Karol G? No, 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 esa es la otra. No, no, Dios guarde y se les olvide dónde a los del PUBG, ¿eh? Sí, las bolas. A ver, ya. Es la chata. No, no, no. ¿Qué? Ay, no manches, no te la hay que sin pérdese, ¿eh? Al rato, no, no, no. Mejor, no. Es que Alan Walker era lo mejor. Yo no entiendo por qué ya no sacan canciones de Alan Walker o algo así, bien chido. Dime que nos tiramos ahorita. No, no, no. ¿Qué es eso de venir a meter reggaetoneros? Todavía las BTS pasan, obviamente, pero... Pero de esos de reggaetoneros que hablan puras... No, 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 no. Cristo, bendito. Déjale y se les guarde, guarde, Diosito, a los del PUBG y se vean dónde... Ni lo saque, ya lo seguí. ¿Qué es hecho candado? Estamos perdiendo al PUBG. No, ya estamos perdiendo al dueño del PUBG. Alguien, hágame una cita para decirle que lo estamos perdiendo, por favor. Se volvió reggaetonero. ¿Y qué? Se volvió team bichota. Putona. No, no me digas eso. No me digas eso, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ponga la de... Mmm, qué rico. No me voy a dar de la vista. No. Papi, no. TRC, el cochiloto Vasquez envió 50 estrellonas. Dios guarde, por Dios. ¿Qué pone? Tienes 13, pero Max. Saluditos, cochiloco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por esas 50 estrellonas. Mira, este como que va a ser mi lugar favorito para lutear. Tiene DIT. Es como contenedores al inicio del mundo. Ajá. Ajá. Watch out. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? No, no, no. ¿Qué? Karol G, ¿qué? Sí, ahí está. Va a salir Karol G con cola... Ya está enociendo ahí. Ah, y de arriba y de acá. Ahí arriba. Tiene dos noqueados ese de ahí, eh. No me remata. El de acá, sí. Aquí viene uno, Gatú. Gali. No lo veo, señora. Está aquí enfrente. Sí. Y ahí donde está el Derek noqueado, tiene dos. Watch out. ¿Cómo me bajo de este barco? Ay, no. Dios guarde, por favor, Natalia. Aquí está adentro, donde está la puerta. ¿Dónde está la puerta? No. La puerta a la derecha es donde ya va arriba y va a ir otro. Le levanto una granada ahí. Cuidado arriba, hay más gente de atrás. Te lo llevas. Ay, no me voy a ir. No, Gali. Arriba, arriba. Hola, no. No, 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 no. No puede ser este botón, loco. More present. Aquí me maté y no sé dónde. Creo que arriba está. No, no. Está acá. Y aquí el del hangar tú, Gali. Aquí lo tengo en el hangar. Me sentó. Hola, Yaritza. ¿Cómo estás? Está ahí tú, Gali. Sí, ya. Reserva mucho ya. Voy, 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 Gali. Aguanta, aguanta. Es para ti, va. I'm knocked down. I'm knocked down. No, me cayeron los tres. Ratas. Gino. Me sentaron. Qué ratas. No caigas en el hangar. Tienes un botiquín de casualidad. Por ahí. Si no caigas en ese hangar, tengo bebidas. Y te has de tapar la escuadra. No. ¿Y qué sirve? ¿Y vendas? No. ¿Qué? 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 ¿Qué si hicieron estos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Me quedaron Son dos ¡No! Me dice son dos ya cuando me viene ruchando Yo me puse a revivir bien confiada Lo mataron la zona, mira ¡Ay no, Cristo Rey! Dios guarde No manches, estos tipos Dios guarde ¡Que no digas eso! Te voy a sacar, Natalia Hola, Flavio ¿Ya nos vamos? No, no, a las dos horas Ya me lo dijiste como 40 veces Si me tomo en el directo vas a ver, Natalia Y no te vuelvo a invitar ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Tienes la palabra, Natalia? ¿Cuál era el azul? No, la otra La que empieza con la letra P Paulina, aquí está lo que le gusta a Natalia Las bolas Dios mío, Jair, llévate a la Natalia, por favor, ya Paula, perdón Ya no hay Otra vez aquí No puede ser Aquí, aquí No puede ser Entonces, vámonos para acá Ahorita te invitamos al Don Pedro, hombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Don Pedro? Se ve como Calo Durime ¿Verdad que sí? Ya para que no te vea, ya lo te vea Había uno para en un Hay uno de cabeza ¿Oíste? Mira Si, este lugar está bien bonito Me llaman esos bocitos No son bocitos, hay que hay gente real Hola, Armando, ¿cómo estás? Sí, me también Pero bien raro Ay, no Soy muy malo Uy No me siento ahí arriba ¿Qué dejo ves, Sabo? ¿Y por dónde yo estoy, gente? Sabo, muy para arriba ¿Qué es el cabajo? ¿Cómo ves? Mark the location ¿Qué qué, Don Pedro? ¿Qué pasas? Ay, mi amor Se va a tener Sálvame, Paula Sálvame Voy, amor ¿Dónde, amor? Ay, ya lo sé Si disparos por allá Mark the location Vamos, vamos Lo pide No, pares Sigue, sigue ¿Qué es eso? Quieten las bolas Venga, vengan El destino siempre nos lleva a las bolas ¿Vieron? 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 Dale, Armando Estoy en tu equipo Muy raro tu destino Hola, Julio Por aquí estaban Por aquí estaban, ¿eh? Oh, buena necesidad Ahí dañaron Oílos, oílos Están en los edificios ¿Están en los edificios? Raúl de Jesús Envió 200 estrellas Acá hay uno ¿Dónde está? No puede ser Acá Eh, Raúl de Jesús Gracias por esas 200 estrellotas Te mando un besote Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cuéntate, Lick A ver Aluitos, Carlos Es rank ese modo Sí Te quitan puntos No, esta escopeta No sirve para mí, ¿eh? Ay, no 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 Mor, acá estoy, mor No, adentro está Salte, salte, salte Cali, auxilio De ahí, de aquel ladito Aquí, quédate, aquí, quédate Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que quitaron a la hijita, pedorro Ahí son las 200 Te mando un besote Espérate Espérate, espérate, espérate Ahí, güey A la madre, qué rollo ¿Dónde está? ¡Vecha! Ya está moro Sí, no, ve ¿Qué hago de arriba? Madre Está tocadísimo De ahí Mejor dicho Me acuerdo ¿Dónde lo maté? No tiene skin No tiene skin ¿Qué pasó? Un humor Solo pide No, ¿de dónde? No puede ser ¿Dónde lo mataron? De la derecha No salga derecha De la derecha Tu derecha Por acá Por acá, tú ¿Dónde? 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 Está, mira, allá Tras de la barra Ahí viene No Ay, estas matitas No cubren, loco Está atrás de la barra Pensé que estas matitas Cubrían No manches Ayuda ¿Por qué voy por Gali? Sí, métete Es una Yo me meto Es como ella Es como ella Es como ella Pensé que esas matitas Cubrían Claro que sí, Julio Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es que no tengo Kid, bro Ah, ven, ven, ven Te tiro un Ay, mi amigo Braje Ay, qué rico Ya estoy harta A ver, ¿dónde están? Dios, guarda Adelante, gente Mira, están tirando humos Creo que tenemos Que agarran otro Primero a la altura Aquellos, ¿eh? ¿Lo ves? Ay, no Me dio un tiro No tenía Fuerza Ay, Dios Guarda Métete, métete Ah, no Estamos en zona Ay, Dios mío Por favor, jajameme Puras venitas Padrino Hay, hay un tiro Hay un tiro Gente, dios Gente, dios Hay una Tengo una pelea Entre ellos Natalia Sí, sí, sí Mira, le dio el otro Hay uno aquí Ay, perro Está tirado ahí Tírate No, aquí estoy ¿Qué pasó? Madre Ay, gali, gali, gali ¿Dónde viene? Aquí viene, aquí viene En el árbol, en el árbol, en el árbol Tengo dos ya Yo no tengo vida Pues Muevete, muevete De ahí Con permiso Voy a lootear Ay, sí, tengo una Ay, pasos Sí, pero no tengo vida Gali, tengo una jeringa Y te la tiré Yo tengo kit Aquí te la tiré No manches Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Ni modo, se les alpo Pronto me explotará el teléfono Hay uno por ahí atrás Creo que es que ratean Mucho Peor que el Ibeg, ¿no? Es que no estamos Todavía estamos ya No puede ser Ay, sí, es cierto Vamos Siento que es bot Sí, sí Mentiras, no No sé Tiene el fondo Hola, Charly ¿Cómo estás? Bienvenido Saluditos Guayardavid Bueno, ya volvimos a volver Nuestro rato regalados Victory belongs to us Miren, un dinosaurio grandotote en la tienda ¿En la actualización, Charly? Ya, vamos a completar las dos horas porque mañana toca pierna y tengo que ir bien descansada Cristian Fagua, colaborador por seis meses Por eso seis meses de colaborador, te lo agradezco Como que en mi equipo, Don Pedro ¿Cómo así, Don Pedro? ¿Cómo así, Don Pedro? Yo creo dos partiditas, ¿no? ¿Qué hace yo ahí? ¿Qué hace yo ahí? Paula Mande Ah Paula Mande ¿Quieres jugar con las pelotas? No, ya no Me matan por andar jugando con las bolas Distrae mucho, ¿eh? ¿Sí conocemos esto, verdad? ¿O sí? ¿A cuál? Sí, ya lo conocemos ¿Qué no conocemos? A ver, lo que no conocemos es Esto ¿Esto? ¿Esto? ¡Ay, Pablo! Ese será nuestro pochito Oye, ese es K, Natalia, amor ¡Ah! Con razón decía Ando con usted en su equipo Y yo, ¿dónde? Sí, Pedro Sí, ahí ando Sí, está en la cuenta del Pedro, amor Ah, pues aquí es donde nos mataron Ahorita no Nos matamos ahora Uy Sí, amor Me devolvió esa cosa Aquí no hay ni loot Ay Ay, un galba Por favor Mi parájate Mi parájate Ay, mirá la tirolesa ¿Los postales para qué son? Un evento Para el evento I need a stop Tengo un personaje de Karol G No diga tus cosas Un poco así La nat casi me lo robó Mi amor es que los bots son lo mío Lo real es que los dejo a ti Tres semanas de racha llegó No, para desfijarme Uh, viejo ¿Sí? No sé si sea real Ah, eso me Ah, voy ¿De dónde? ¿De dónde cae? Tira la tirolesa Ya tienen, mira Sí, te estoy diciendo Desde hace rato Que hizo la tirolesa Nos trepamos Con permiso Dejo ¿Cómo se destruye? No, me la vas a destruir ¿Dónde cayó la gente para? No, mami Ya vengo Ay, amor No, amor No me voy a disfrutar De mi tirolesa Ay, mira ¿Qué? Oye, aquí está toda la pitbull Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Ese lado? Anda aquí Mira, Paulo No seas codo, Paulo Mándate 5.000 estrellas, eh Codo Saludos, Camilo ¿Cómo andas? Bienvenido No sé Dice el galico ahí arriba Uh-huh ¿Qué es este edificio? Entonces, ese es el Pochinki de aquí Y hay más gente aquí abajo En esta ciudad En las bolas Uh-huh Esas bolas son poderosas A la madre, yo sé Ay, una moto, perdón No, se quedó bien tocado No, 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 no El diablo No, este ¿Cómo es que me da? Ya rebotó todo Ay, me asustó, amor Hola Tranquilo, bro Gracias Gracias, baby No era un bot ¿Cuánto está aquí adentro campeando, eh? ¿Brinco, verdad? ¿Y qué es uno? No, fui yo No, amor, fue antes Oh, sigue ese tipo ahí ¿Qué? Ahí va ¿Viste? Está arriba, áló Yo, yo soy la carnada Dejo yo este Firulais Con un trajecito de vaca Yo lo vi como Firulai De este lado De la puerta Ay, pejo Me tengo una pierna como una Nutella, dice Ay, ya me regalé Espera, amor, espera, amor Esa granada, uff Y la zona ¿Dónde estás? Eh, por aquí abajo No sé tú No sé yo Pero me voy a zona No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo Tóquenme, tóquenme, tóquenme Tóquenme Tóquenme, tóquenme Ay, ay, ay Por fin se me da esta oportunidad No, ya no llego Watch out No, 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 no Hay otro Va a reír, va a reír No, no alcanzo a reír Mor, me cargas Cargame, cargame, cargame No, Mor, quédate Quédate, quédate, Mor No No, Mor, creo que no Eh, ya nos van a ver Ay, míralos, míralos This way to the playzone ¿Los ves? Sí Oh, f*** No, hombre, no le doy No, hombre, no le doy Sí, llegó a la zona Sí, llegó A knockdown Bueno, llegué El diablo Es lo importante No No No, no, me importa Memor, métete, métete No importa de llegar Tienes un botiquín No, es que tengo que estar aquí para verlos Ellos no, no, no No, 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 no No, Natalia Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Tengo un botiquín Pero están lejos, ¿no? Bueno No, 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 no No, ya vienen aquí Ya vienen aquí Ya vienen aquí Van a tirar una granada Aquí, quítate, Natalia Alguien me robó mi botón Sí Vente poca, vente poca Ah, ya lo he visto Ahí, en esa bardita No, que uno la llamó Mira, mira Mira, mira Sí Sí Sí, está dentro Acá, está dentro No, amor Me morí Me morí Me morí Me morí Yo no alcanzo Al direct No, manche Sigo, mil No, manche Si las curas, loco Saquen las curas No tengo curas, loco Ya está, detener ¿Sí tiene? No, loco, no tiene ¿Pieres en qué? Te dejo uno Te dejo uno Sí, por favor Tengo que entrar a la zona Tengo que entrar a la zona No, manches No me cure ¿Dónde estaban esos güeyes? No sé Ay, ay, ahí están Ahí están Ahí están Ay, loco Ay, ya lo vi Ay, allá Ay, ay Híjole Ay, aquí, aquí, aquí ¿Cuándo se reinicia el rango? Eh, creo que esto es 18 19, amor Ah, 19 Tienes un pit Ay, no puedo dudar Es el que queda Es el último Es el último Hay que aguantar No, no puedo dudar No, no puedo dudar ¡Vale! Tipo No nos va a dejar entrar. No, Axel. Oh, loco. Bueno, sí, pero... Tienes mi cuenta. ¡Sientese! ¡Definitivamente acabamos de encontrar nuestra casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. ¡A huevo! ¡Hey, León! Gracias por el juzazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bienvenidos los que vienen de parte de León. Mata, Squats. Oh my god, dos hangares nuevos en ferry, ¿eh? Dijo la Natalia No hemos perdido ninguna, ¿verdad? O sea, ¿hemos ganado más de las que hemos perdido? Hemos ganado más de lo que hemos perdido Sí Ah, ya era hora Al fin, Dios mío Oigan, ya llegamos a mil seguidores en la otra página ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ya llegamos a mil seguidores en la otra página ¡Oh my goodness! Ah, ya vamos a empezar los nuestros juegos Ya podemos empezar a jugar Fall Wubies Gasolinera en vez de simulación ¡Pero huevo! Ya no más falta que mi PC Ya no más falta que mi pobre PC pueda correr juegos pesados y streamer a la vez Ya podemos rolear ¿Vas a rolear? ¿Eh? ¿Vas a rolear? ¿Rolear qué? ¿Qué tía? Ay, no sé Es que no, no, no sé porque ya ves que tienen un lenguaje medio obsceno No, porque es que casi todos son streamers Medio oscuro Entonces también a veces Cuando son así, pues Se controlan Pero creo que están enamoradas Uy, loco, 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 loco No, no No, no No, no Pero, o sea, el juego, ya ves que dicen sus palabrones No, cada vez también Ah, el juego sí también Es un fan de cada día Lo juego cada cinco segundos, literal Está arriba, eh ¿Quieres decir si te pago? ¿Cómo que está arriba, men? Me voy a poder estragar ¿Y ese ves? ¿Qué diablos? Está abajo ahora No he visto ninguno Este es el uno hoy Este es el uno hoy Aquí hay el otro Era una pedra Tengo dos noqueados ahí arriba, loco, eh Cuenta gente arriba, falta gente arriba, eh Cuenta gente arriba, eh Diecinueve, eh, tuvo el extender Vi que estaba lo del watchman también Ya Derex, ¿por qué no me llevas, Derex? Ya ves, Derex ¿Te arremata? Sí, me arremata Son dos, son tres, ahorita acá arriba Son dos, son dos Un mega chingrón ¿Hasta dónde está? Se tira humo ¿Y eso fue eso? No, no me regalé Ay, yo quiero mi venganza, la bestia ¿Qué dice? Sí Sí, sí, sí ¿Qué se? ¿Qué se hicieron? ¡No! ¡Aquí, aquí abajo! ¡No! 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 ¡No las rematen! ¡Esas van a caer! Hola hermosa, ¿cómo se llama ese mapa? Se llama... ¿Cómo se llama? Nusa? Mor me agarran, por favor Ay sí Con caña su... ¿Nusa se llama verdad? ¿Cómo se llama el mapa? Nusa Te revivo también Nusa Llegó Zloda, ¿cómo andas Luis? Bienvenido La bestia, esa caja nomás vi como desaparecieron las cosas y por acá estaba el mío qué gran equipo somos me cae ahora es esa zona ahí arriba bueno ya no hay nadie ay me caí ay me loqueé ay bristo bendito bueno por ahí arriba hay gente pelusa se llama el mapa mira se cayó el bato el que bien remató de aquí se cayó ahorita no sé dónde pero se cayó apareció en el cosito en mensajes por acá arriba viene el carro no sé si paró y para ser tan chiquito este mapa dan buenos puntos los mismos que el ibic está mejor este para rankearlo pues si lo que has parado sin el rank siguen los mismos puntos ahí sí quieren que le rankeé su cuenta y me dicen barato barato eh primera vez que vieron hacia aquí 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 ay no por favor 500 por ser ustedes no lo viste oh lléveme lléveme en ese lampo ven eso en mi nave listo rey ave maría purísima de frente de frente de frente de enfrente de frente de enfrente de allá ay 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 no veo a nadie bueno no se ve nadie de allá me marco los balazos entramos por el caso ¡Adiós, Kali! ¡La Paula no maneja! ¡Ay, ay! No manches, están ahí abajo, eh. ¡Ay, lo sé! ¡Y arriba, arriba, arriba! Es que estable el mapa nuevo, ¡está bueno! Te pudo hacer mi cuenta, te pago en diez, como dan mensualidades, dice. me quiero ser porque salí a la bestia yo no tengo miedo alguien tiene una mirita diablos pero yo ando afuera ay, 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 ay no en cada esquina, no en cada esquina ay, nos faltó esta puerta ya se fue la patrona y ya sabes su próximo muy lindo, sexy por aquí, mor si, por aquí, trae un casquito rojo si, yo la escuché, pero ya no sé nos vamos a atapar ahí está, ahí está un tiro le da así, sí, va se fue, se fue, se fue eso me me tocó a gali, tocó a gali me roba mi kill oh, la zona, la zona, la zona, la zona ¿dónde está ese perro, lo que no lo veo en la droga? no, no hay una casa, es ahí vente pa' acá te voy a matar picato, pandito me voy ya le están tirando un molde aquí debajo, eh sí, apenas salió este mapita no, de arriba no aquí abajo, pero arriba me no quiero me arrebataron no, paulina abajo tengo dos nockeados es que estaba nockeando perdón perdón por querer hacer algo te perdono, pero lo vas a hacer, vale bueno, ya era la última 6 horas, 6 horas este güey con franco desde arriba me lo con no aú, una mira no va a llegar alguien por atrás los que no vio la Paula no, bestia es que no tengo mira no veo a ese tipo ah, ¿por qué eres el centro? no veo ahí ya lo vi, ya lo vi bueno, es otro clan mi plan es campearlo hasta que no se quede ninguno ay, qué envidia verlos vivos bájale y los mate es que no te llegan, no gana ahí, estaban por ahí, de repente no me digas, eso sí, por ahí estaban es es que ese camuflajeo bien bonito ese güey eso, Galindo, eso vamos equipo si, se puede allá, allá viene el otro, atrás de la casita verde y y esas granadas de esa zona llega, sigue, sigue, sigue el otro creo que estaba por ahí atrás hey, levanten al Derek ¿qué ahora? está en el rocota se va a morir el Derek va por ustedes, ¿eh? que buena, Galindo creo que se muere más rápido el Derek, ¿eh? sí, amor no pasa nada no pasa nada no pasa nada, no pasa nada no pasa nada, ¿eh? acuérralo, acuérralo no no, ve por el Derek, ve por el Derek ya se muere ganamos bueno ay se murió perdón we are the best we are number one we are the best qué mal amigo eres antes del clan de reggae dile, me salgo por culpa de Galindo vámonos vamos vamos la última en arena para el que haga menos kills el que haga menos kills manda moto ponle play, Natalia pero qué mapa es ese es el Nusa es el nuevo mapa ay, Natalia descargate el hangar por favor ay, amor es que a ver, mapa de arena pues despiámonos con un Nusa creo que ya creo que ya descargó ojo internet de la noche que tiene Natalia pero por favor a ver me voy a ver si me dan mi monito de Karol G dónde dan el monito de Karol G el evento pues sí un evento pero dónde el que haga menos kills se va a mandar moto no cover me no tengo reloading no tengo pero qué arma una moto cada quiero me lo tengo puesto para ti y tú te me quita siento que voy a quedar de último mi loco team match let's go quiera tu moto the blue team has scored for the first time target down ay, ay no reloading quien me la robo oh no no killing spree for the blue team clear no man que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!